Era una noche triste cuando el charrua me abandonó Me lo llevó una indiana lejos, muy lejos, donde no hay sol Era una noche triste cuando el charrua me abandonó Me lo llevó una indiana lejos, muy lejos, donde no hay sol Corrieron mis días, mis noches eternas sin su amor Lloraron las flores, lloraron las tierras y él no volvió Por eso lloro, porque lo quiero Por eso lloro, porque le adoro Por eso lloro, porque sin él me muero Ay, ya, 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 y sí Ay, ya, 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 y no Y bajé a orillas de un río, de un río grande Como la mar Y le pregunté a los peces que es del charrua Y le pregunté a los peces que es del charrua Y adónde está Y adónde está Y le murmullo de las aguas Y me rezo yo que estaba muy lejos allá en la loma Con otro amor Por eso lloro, porque lo quiero Por eso lloro, porque lo adoro Por eso lloro, porque sin él me muero Ay, ya, 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 y sí Ay, ya, 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 y no Ay, ya, 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 ya Gracias por ver el video.